Un centenar de barcos surcaron las aguas del Tamesis para celebrar el día en que la reina Isabel se ha convertido en la soberana que más años ha reinado en Inglaterra. A pesar de que la Casa Real Británica no tenía previsto festejar esta efeméride, numerosos ciudadanos de la capital inglesa salieron a las calles para celebrar el acontecimiento. La monarca superó este miércoles a su tatarabuela, la reina Victoria, como la soberana que más tiempo ha ocupado el cargo al sumar 63 años y 216 días en el trono. Nacida el 21 de abril de 1926, Isabel II fue coronada el 2 de junio de 1953 en la abadía de Westminster sucediendo a su padre, el rey Jorge VI. Bajo su reinado se han sucedido 12 primeros ministros, desde el histórico dirigente Winston Churchill hasta el actual primer ministro David Cameron. Durante los más de seis decenios de su mandato, Isabel II ha protagonizado 265 viajes al exterior y se ha reunido con la mayoría de líderes mundiales.